Seguimos recordando el gran gallo salsero del pueblo y uno de los artistas urbanos que grabó con él fue pana de él y compartió mucho y lo queríamos tener aquí un momentito para que nos saludara y nos dijera una pequeña anécdota de cómo era Tito al lado de acá. Es Tito el Bambino con nosotros. Buenas noches, Tito. Buenas noches, buena noche a toda la gente en el estudio, buena noche a todo Puerto Rico en un momento histórico. Es una Navidad muy diferente a todas las navidades que hemos vivido durante nuestra vida aquí en la Tierra y lo triste de todo es que se nos ha ido un grande de la salsa, un grande del pueblo, una persona ícona que nos enseñó a todos los soñadores a soñar y a realizar nuestro sueño, nuestro gran hermano, nuestro gran legendario Tito Rojas Mitocayo, con quien tuve momentos que quizás muchas veces pensé que no se iban a dar, pero sí se dieron. Tuve la oportunidad de grabar con él, tuve la oportunidad de que mi hermana Aida Nevaro me lo regalara para un cumpleaños hace varios años atrás y estuvo aquí en la hacienda, cantó aquí gracias a su hija Jessica, que hizo posible también el compromiso de que viniera a cantar aquí a la hacienda y cantarnos a nosotros. Un legendario mundialmente hablando, una persona ícona a través de su trayectoria, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Hoy día la salsa está... Y el género como tal de Puerto Rico, los intérpretes de Puerto Rico, los compositores de Puerto Rico, la clase artística de Puerto Rico hoy está de luto por la pérdida de una gran leyenda, un hombre de pueblo, un hombre sensible, de un corazón, un buen padre, un buen amigo, un buen compañero, Tito Rojas. Tito, ¿cómo era Tito Rojas acá, fuera de cámaras y fuera de la tarima? ¿Cómo era Tito? Tito era el mejor y cuando te lo encontraba en el aeropuerto, yo recuerdo que una vez viajamos y nos encontramos en Panamá, yo venía de México, él venía de Colombia, y me dijo, oye, Titazo, no tengo sueño, yo parezco de los negros cuando me monto del avión, no me gusta volar, así que vamos a hablar todo del vuelo. Y yo le dije, bueno, si tú me contestas todo lo que yo quiero preguntarte, yo vuelo contigo despierto. Y me dijo, rompe a preguntar que te voy a contestar todo. Y para mí fue un sueño hecho realidad, porque le pregunté tantas y tantas cosas, que de mi lado, oye, Tito, tuve la oportunidad de grabar con él. Y lo más interesante de Tito era que, Tito, además de ser una estrella de la salsa, es el mejor intérprete que yo he escuchado en 39 años de edad. Tito cogía una canción, él se trancaba en el estudio y su movimiento, él lo practicaba. ¿Y la hacía él? ¿La hacía de él la canción? Era suya, era una canción que ya dejaba de ser. Hay artistas que pasan años y años y no pueden lograr eso. Y Tito, a pesar de que ya iba avanzando en edad, tenía esa inocencia, ese sentir juvenil de poder convertir una canción, aunque fuera de cualquier compositor, a que fuera del gallo salsero. Tito, el bambino, gracias por haber estado con nosotros y por compartir tu anécdota en este homenaje póstumo a Tito Roja. Gracias, Tito, mano. Gracias. No, gracias a ustedes y muchas condolencias para su hija, para su madre, para su niña, para su familia, para su pueblo. Yo quiero decirle algo. Sí. Muchas veces en nuestro país se reconocen los artistas tristemente por sus errores y no lo que nos dan de gloria. Yo quiero decirle al pueblo de Puerto Rico que hoy día se va un ángel al cielo, pero se fue una gran estrella, se fue un gran ser humano que nos representó por todo lo alto en el mundo entero. Así mismo. Cuando se habla de la salsa, cuando se habla de la historia de Puerto Rico, tenemos que reconocer que el gallo salsero estaba ahí. Buenas noches y Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias a Tito, el bambino. Gracias, mano. Gracias por tus palabras y aquí a tu orden. Bueno, me faltan dos perritos todavía en la bolera canina. Dicen por ahí, tengo aloha y tengo por ahí la Yara. Yara, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Tu perrita o perrito en loa? Sí. ¿Es perrito? Perrita. Perrita. Suelta a loa que tenemos 400 dólares y tumba todos los pinos. Vamos arriba. Ahí viene loa. Échale a loa ahí. Oh, oh. Loa es grande. Loa es grande. Qué hermosa está loa. Mira qué hermosa. Ay, pero después... Y Arrayo ha mordido la dueña. Pero ojo, Loa. Tranquila, Loa, Loa. Tranquila, tranquila. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Es que está un poquito nerviosa. Hay mucha gente aquí. Bueno, me dice que viene Camila por ahí. Hay 400 dólares en la bolera canina. Están todavía con Lola, sobándole la barriguita. Pero en lo que Loa se termina ya de tranquilizar, Camila ya está en la parte posterior, en la puerta. Así que Camila, y tengo... ¿Cuál es su nombre, mi amiga? Camila. Camila. Y su perrito, perrita, ¿cómo se llama? Yo soy Valeria. Mi perrita es Camila. Ah, usted es Valeria. Y su perrita es Camila. ¿Qué raza es? Una chihuahua. Una chihuahua. Llame por ahí. Llámela por ahí. Llámela por ahí a Camila. Ahí viene. ¡Ay, mira, mira! ¡Qué linda! ¡Mira qué linda! ¡Mira qué linda! ¡Tiene pijama puesta! ¡Mira qué linda! ¡Tiene pijama puesta! ¡Ay! No pudo ser. Bueno, ya tenemos la decisión. Mira los ganadores, los bailarines del Baila Si Puedes ahí. El que ganó, el que ganó, y obviamente el que dijo, le fue a él, gana 200 dólares. pase al frente, la ganadora o el ganador del Baila Si Puedes, lo es al frente, Tamara. ¡Qué! Jennifer se llevó 200 dólares. Gracias a Tamara. ¡Qué tal! Gracias, ahí está la encuesta. Muy bien. Gracias, me da contento. Ahí está, muy bien. Mi amiga se llevó los 200 dólares. ¡Mira, diantel, qué clase de pela, Dios, Tamara! Y ahora ya estamos listos. Hoy tenemos aquí, preparados, hoy se canta. Buenas noches, mi amigo. Josué, ¿cómo está usted? Todo bien. ¿De qué pueblo viene? De San Juan. Hoy se canta. Tengo unos cantautores esta noche y ustedes también van a votar por ellos. Josué, ¿qué nos vas a cantar en el día de hoy? La canción se titula Me duele extrañarte, de mi autoría. Muy bien. ¿Cuántos años lleva cantando? Llevo cantando desde los 15 años, unos 7, 8 años. Muy bien. ¿Y usted también canta y escribe? Sí, escribo y toco guitarra. ¿Y de qué pueblo nos visita? De San Juan. De San Juan. Ahorita ustedes, en telemundopr.com, van a votar por su cantautor favorito. Y ahora los dejo, señoras y señores, me duele extrañarte, Josué Rivera. Me duele extrañarte, cuando paso por tu casa y ahí no estás. Uno no puede esperar a tomarnos el café que tanto te gusta beber. Y no estás aquí, me duele no verte. Y no estás aquí, me duele no besar tus labios. Y no estás aquí, ya no puedo con la soledad. Y no estás aquí, amor, vuelve, vuelve y ama, me duele extrañarte, cuando paso por tu casa y ahí no estás. Muchas gracias. Y el aplauso para Josué Rivera. Me duele extrañarte, usted va a entrar a telemundopr.com y vota por su cantautor favorito. Vengo ya mismo con los dos cantautores. Usted, vengo ya mismo, quédese ahí. Vengo rápido, vengo rápido. Oye, Josué, tengo dos participantes más. Tengo a Derrick Marcano y tengo a Alexander Omar. Luego, ustedes en telemundopr.com, ustedes van a votar por su cantautor favorito y el ganador. Le vamos a dar 200 dólares. Así que, preparado y vamos a hacer algo mejor. El que gane de hoy va a pasar a la final por mil dólares. Por mil dólares. Vamos a subirle esta vaina, vamos a subirle esta vaina. El que gane hoy pasa a una final por mil dólares, ¿ok? Así que nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Esto es Puerto Rico, gana. Vamos arriba. Gracias. 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 Gracias.